arrancamos así sigue mi tiktok pero estoy petando 70.000 visualizaciones mi nombre es el Che Mazzapey y hoy vamos a hacer ¿saben que vamos a hacer? chimichurri chimichurri canario ¿qué es eso? mira la gente de Argentina me va a matar pero he mejorado el chimichurri el chimichurri es un aderezo bueno sería esto es como una cosita que se le pone a los choripanes choripanes canarios choripanes de las islas canarias cada chimichurri necesitas perejil necesitas ajo aceite vinagre pimentón rojo amigos argentinos no se ofendan pero te puedo asegurar que he mejorado el chimichurri en serio ¿cómo has mejorado el chimichurri? metiéndole mojo canario la monodosis de mojo canario ¿dónde puedes encontrar la monodosis de mojo canario? en el mazapé de aniseta producto de la gomera eso es una clave para preparar este chimichurri genio una vez que tienes preparado el chimichurri o el chimichurri ¿qué tienes que hacer? claro ¿para qué sirve chimichurri? para ponérselo a un choripan ¿qué es el choripan? como dijimos chorizo con pan entonces en la plancha yo tengo un chorizo lo puse vuelta y vuelta después la abrí así en forma de mariposa le di vuelta y vuelta cuando quedo así ¿qué haces? un pan tostadito ¿eh? un pan chiquitito lo vas a poner aquí como base en la base le vas a poner un poquito del famoso chimichurri canario canario argentino ¿eh? le pones así el chimichurri le pones el choricito ahí ¿eh? wow esto es increíble no me maten los argentinos porque claro siempre hay que mejorar amigo esta receta hace miles de años por hoy en día en 2021 esta receta mejoró así simple simple el choripan chorizo con pan esto lo mordes así y es una explosión de sabores amigo está increíble el choripan canario existe esto no sabemos déjame en un comentario si existe el choripan canario es una explosión de sabores lo mordes y te da gana de bailar salsa con reggaetón y tango amigo nada un besito en tu corazón suscríbete a este canal amigo para más videos de comida canaria fusionada con todo el mundo amigo hasta aquí el Chen Mazapé gracias por todo amigo suscríbete a este canal dale suscríbete dale no sea guapo suscríbete loco suscríbete suscríbete a toda mi gente de Puerto Rico a la familia Fontanet ay